Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hablar de la normativa social y cómo ésta influye en un camino de exploración teatral. Bueno, como ya hablamos y les comenté, uno va desarrollando los rasgos expresivos mediatizados básicamente por su entorno de influencia. Primero por su familia, donde empieza a comunicarse con los más allegados, después en la escuela, después con la sociedad. Y esto hace que uno se comporte de determinada manera según audiencias sociales. La sociedad tiene convenciones, que es lo que nos permite a todos ser individuos sociales y poder interactuar. Uno va al colegio y tiene un rol de alumno o un rol de docente y se comporta de determinada manera. Va a jugar y tiene otro tipo de rol. Va al supermercado y hay otro tipo de rol, otras reglas, otra audiencia. Todas estas reglas sociales se van internalizando en la vida de uno ya desde la primera infancia. Por eso en el teatro esto aparece. Aparece cuando uno empieza un trabajo de exploración hacia un personaje. Entonces, por eso el punto de partida del teatro es el... Vale que, como cuando éramos muy pequeños, porque es volver a un juego libre, ¿no? Sin este condicionamiento social. Pero este condicionamiento es inevitable y es importante tenerlo muy claro. Incluso en los nenes ya empieza a aparecer. ¿Por qué es importante? Porque esto es lo que muchas veces nos empieza a frenar en la exploración escénica. Porque uno empieza a criticar, o sea, me tengo que portar así, me tengo que portar así. Tener tan estipuladas las formas de movernos socialmente hace que a nivel creativo muchas veces esto nos cierre. Y no sepamos cómo hacer una búsqueda escénica de otra manera que la que conocemos. Entonces, acá hay una tensión que es muy importante, como veíamos, tener una mirada externa clara que pueda ayudar a destrabar eso y a buscar una exploración creativa y no sesgada. Para eso tenemos que dejar de controlar mentalmente y animarnos a jugar. Y esta normativa social también se contradice con algo que es alucinante en el teatro. Que el teatro es amoral. El teatro es como que vale todo, es ese ¿vale qué? vamos a construir. Y vale internamente todo, porque las reglas las vamos poniendo en cada momento de juego. Entonces, no hay normativa social, ¿no? Y esto es alucinante. Por eso digo siempre, seríamos todos teatros socialmente, seríamos todos mucho más sanos, porque todo se juega acá adentro y después volvemos a la normativa social. Pero esta conducta normatizada de las sociedades es importante que no nos sesgue, insisto, a la hora creativa. Entonces, el camino de vuelta, cuando uno empieza a explorar y se empieza a dar cuenta de esto, claro, tiene un camino de vuelta alucinante que tenemos cuando volvemos a la vida social. Tenemos mucha más confianza por esto, porque ya sabemos que podemos ser dueños de nuestros propios registros. Que esto ya lo vimos, ¿no? Pero sobre todo es por eso, porque realmente empezamos a animarnos a entrar en otro tipo de ensoñación creativa, estética, donde nos podemos dar la posibilidad de jugar poéticamente con todas estas formas de comunicación. Es lo que nos da el teatro y es alucinante. Y esto también nos permite tener libertad propia, tener libertad creativa y tener otro tipo de comunicación cuando uno vuelve a su esfera social, a su entorno de influencia, ¿no? Tener la confianza de poder tener un manejo sobre esa audiencia social y no hacerla de una manera tan automática. Bueno, cualquier duda o pregunta, que sé que son algunos temas muy teóricos, por favor escríbanme sin ningún problema, sin ninguna duda a info.laautenticateatro.com Muchas gracias.